La conocí en la taberna Le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos Hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco Le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella Si tú me esperas, volveré Me he vuelto por la caverna por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y allí suspira por mi regreso Si alguno le da una copa se va Porque le enseña mi anillo No es una promesa rota Ya la historia de un compromiso Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré 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 Volveré